Faltan algunos detalles, pero en líneas generales está terminada la obra. Eso fue en su momento una gestión que hizo el senador Pirola ante el gobierno de la provincia, en este caso particularmente del ministerio del doctor Farías. Y a través de esa gestión el ministerio nos otorgó un fondo, un dinero que destinamos a hacer la parte de cerramiento, que era una necesidad que teníamos, no solamente por una cuestión de preservación, sino también de poder utilizar el hall más allá de las condiciones climáticas. Así que estos últimos meses se han llevado adelante diferentes etapas de este cerramiento y hoy lo tenemos prácticamente concluido. Y hay una siguiente etapa que tenemos previsto comenzar, que tiene que ver con el frente, pero hoy el hall está cerrado con un cerramiento muy bueno y aparte lo que permite utilizar este espacio. porque antes estábamos condicionados al clima y hoy este espacio se puede utilizar sin problema y aparte lo están utilizando también los talleres. Para eventos y para festivales que tienen esta gran concurrencia de público, ¿realmente es muy necesario contar con un espacio cerrado como es el hall? Sí, por supuesto, aparte de eso, como te digo, nosotros ahora podemos tener actividades simultáneas, alguien puede estar haciendo algún taller en la sala y otro grupo puede estar haciendo otro tipo de actividad en el hall. Eso también hace que la sala sea más versátil. También la idea, como ustedes habrán visto, todo el mes de abril se realizó, los domingos de abril se realizó a una feria de libros usados, que es una actividad que se pudo hacer acá en el hall porque estaba cerrado, porque, digamos, de esa manera se podía hacer. Y también lo que tenemos, digamos, como objetivo es que este espacio también se pueda utilizar para muestras de pintura, de escultura, bueno, utilizar este espacio que ahora podemos utilizarlo sin problema, digamos, ha quedado mucho más práctico en todo este sector. Y bueno, y eso es lo que hace que uno pueda proyectar otro tipo de actividades, ¿no? Demandó una inversión aproximada de qué monto. La gestión del senador permitió que el ministerio nos otorgara 300.000 pesos de subsidios y estimo que en definitiva deben haber sido más o menos 350, 380.000 pesos. No tenemos los números finales todavía, pero más o menos eso es la inversión total. ¡Gracias!